Ella dice que ve culebra y todo eso, y que dice que ve el diablo y no sé qué cosa. ¿Te ha intentado agredir a ti y a tu hermano? Muchas veces. Tiene 16 años de edad. A su corta edad, padece una rara enfermedad que le obliga a actuar de forma extraña. Agrede a sus hermanos, a sus padres. Toma objetos para tratar de hacerles daño o pareciera hablar otro idioma. Dejó de comer y, por si fuera poco, su padre enfrenta una investigación por abuso sexual. La familia Hernández Pérez vive en los últimos rincones de la mancha urbana, en la colonia Ignacio Zaragoza. Los mínimos recursos que perciben solo sirven para comer. La casa que habitan fue edificada de pedazos de láminas y lona. No da para más. Hace unas semanas, Bellanella comenzó a padecer una rara enfermedad. Su madre, en una ocasión, tuvo que calmarla de un golpe. Los gritos hizo que vecinos del lugar pensaran lo peor. Agresión y violación. Lo que llevó a las autoridades municipales y judiciales a iniciar una investigación. Su padre, Jacobo Hernández García, niega los hechos. Asegura que él siempre los ha cuidado y ahora estamos preocupados que nunca por la salud de su hija. Asegura, fue poseída por el mal y busca la forma de ayudarla. Pero antes, tuvo que acudir a declarar para desmentir las declaraciones que hicieron los vecinos en su contra. ¿Cómo es? Pues ella dice que ve culebra y todo eso, y que dice que ve el diablo y no sé qué cosa. Ah, sí. ¿Te ha intentado agredir a ti y a tu hermano? Muchas veces. ¿De qué forma? Puede agarrar machete y palo. Bellanela, necesita ayuda, pero sus padres no tienen recursos para apoyarla. No estudia y tampoco sus tres hermanos. Con información de Janet Cardona, para Presencia TV, Armando Serrano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video